Me voy haciendo peronista año tras año Por tu madre, por tu peronista sin saberlo vos Es lo que me dijeron muchos peronistas Todos los peronistas me dicen Vos sos peronista, vos no se porque no te das cuenta Y bueno yo que se Pero cada vez que voto, voto a la izquierda yo No voto al peronismo Bueno hay un peronismo de izquierda también, porque no Si pero a mi, desde que empece a votar Desde chiquita que lo vote a Lende Siempre toda la vida voté a todos Siempre, chiquitos, grandes, medianos Siempre te voto a la izquierda El discurso, por más que pegue la vuelta por allá Termina siendo peronista Bueno, seguramente lo soy, porque tanta gente no puede estar equivocada Bueno, a pesar de papá No, papá es muy fuerte El gorilismo de papá tira muy fuerte Pero vos venís ya de una familia de grieta Yo vivía en la grieta Yo vivía en la grieta Yo salía de mi casa a buscar a mi papá Desde los 7 años que recuerdo Que venía a buscarnos Y decía, perón hijo de puta Y la puta madre que lo parió Peronistas hijos de puta que tocan el bombo Y hacen la B Así me recibía mi papá Y yo salía de una casa donde había comido Con el cuadro del general Arriba de la cabeza Porque tenían el general en el caballo pinto Y yo decía, algo debe estar mal De lo que yo hago Mi familia debe estar enferma Porque mi papá no puede Mi papá, mi adoración, papá Papá Para la nena, es todo Papá Y me salió Y yo decía, pero no Él lo debe decir de cómico Pero cuando se Entonces nos íbamos a pasar el domingo Y cuando se agarraba un dedo con un martillo La puta que lo parió Perón, Perón Hijo de puta La culpa era Perón Que buen programa La culpa es de Perón Pero mi mamá es peronista Pero militante, mi mamá Directamente Con la sede en la casa Y aparte, al lado de mi casa Habían puesto una unidad básica Entonces era Ahí está Mirala la hija de puta, mi papá No, la peronista, hija de puta Mirala cómo está cosiendo la bandera Porque Claro Hizo la bandera Mi mamá Obvio ¿Te acordás del nombre de la unidad básica? No, para nada Para nada En Flores estamos hablando, ¿no? Floresta 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 Unidad básica de Floresta En la calle Monte Ahora Baldomero Fernández Moreno Entre La Carra y Laguna Pero no tengo la más puta idea Pero ahí estaba mamá Y le encantaba ir a la unidad básica Y mi papá decía Pero cuando era Estacionar el Ford Falcon Mirala la peronista, hija de puta Mirala la peronista, hija de puta Y nosotros chiquitos Escuchando como mi mamá Era una peronista, hija de puta ¿Qué le vas a decir a tu papá Y dice que tu mamá Es una peronista, hija de puta? No papá Mamita es re buena Nada Lo escuchás Y lo seguís escuchando Cuando tenés 10 Cuando tenés 14 Cuando tenés 20 Cuando tenés 25 Hoy mi papá está enfermo Y yo voy Y le muestro la foto Y le digo Mirá con quien estuve Le muestro la foto de mi mamá Y le digo La peronista Mirá No le digo hija de puta Pero la peronista Y se caga de risa Toda la vida me ha dicho eso O sea que salí de la grieta La grieta a mí no me hace nada Hijo de la grieta ¿En serio? Mi papá Antiperonista furioso Porque tenía una fábrica Y él dice que Perón se la cerró Claro Como mi papá con el campo Perón, Perón le jodió el campo Y mi mamá Más peronista que mi mamá No hay porque conoció Mar del Plata Por Evita Por Evita Por Evita Venía del monte santiagueño Y los mandaron a todos los santiagueños Nenitos Todos vestidos igual Hay una foto Que después la voy a mostrar A conocer por Evita Ahí hicieron los complejos de Chapalmalat Que ahora el pobre presidente Tiene que ir a estos lugares Con el viento Con el viento Con el viento Son el resplandor Pero ustedes Tu papá y tu mamá No se separaron ¿En serio? Se separaron Ah, no podía durar Se separaron tantas veces Que ni recuerdo Porque era de las separaciones Y volvían Se separaron Y volvían Se separaron ¿Se separaron por Perón? Se separaron Recuerdo discusiones históricas Por ejemplo ¿Por qué se separaban? Por discusiones Porque evidentemente No eran para convivir No estaban hechos para convivir Pero Son las pasiones Claro Esas pasiones Pero que cuando tenés que salir El día a día No te lo bancás No se podía hablar de política De nada En las mesas No se podía Se nombraba Perón Mi viejo se levantaba Y se me ha ofendido Ahora está pasando exactamente lo mismo ¿En serio? ¿La familia grieta hoy? Uno Si no Ama a Cristina El otro ama a Mauricio ¿Aman a Mauricio O odian a Cristina? Puede pasar las dos cosas Pero te quiero decir Que sale el tema Y en una familia El almuerzo se pudre ¿En serio? Se pudre Que bueno no tener familia Ya Y ser solo Que las familias sean distintas Que bueno no tener que hablar De política con la familia Yo voy a un asado Y como rapidito los chorizos Que es lo primero que sale Porque sé que en algún momento Se va a pudrir Mirá vos Yo ni me indigno A mí no me pasa esto De lo que le pasa a los demás O que veo a muchos amigos Que no pueden tolerar ¿Vos querés pensar? Que está muy bien por donde vamos Y que la gente se cague de hambre Está bien porque son negros de mierda Yo te digo Y bueno es tu pensamiento Pedimos rovinos Y listo Y me hablo con otra Hablo con otra persona No me interesa No lo voy a convencer A ese tipo De que tiene un pensamiento Que es una mierda Para mi gusto Pero es para mi gusto Capaz que él está chocho Pensando así Lo que pasa es que se prende más gente No es solamente de uno y otro Se empieza a prender más gente Y si veo que todo el mundo Se pone a hablar de eso Vamos Vamos Roberto Agarrá los nenes que están dormidos Vamos vamos A la mierda Mirá que bien lo que está diciendo Moreno Que los compañeros presos no canten O sea no los dejan cantar Que desafinan mucho Desafinan mucho Ay Moreno Ay Moreno Por favor Desafinan mucho Bueno o sea que había peleas Pero alguna otra pelea Por otra circunstancia Que no fuera política No todo era político O también familiar Por ejemplo Recuerdo mucho esta frase Que me la voy a tatuar en la espalda Que es la última vez que vengo a lo de tu mamá En Navidad Porque te dije que era la última vez Que vengo a lo de tu hija Y no vengo más Son todos unos hijos de puta En el auto Yo con mi hermana atrás Mirándose Y volviendo de una Navidad Que supuestamente tendría que haber sido una fiesta Volviendo mirando por la ventanilla Ay pobre Viste que tremendo cuando sos rehén De las peleas de tus viejos Es la última vez Y vos estás atrás en el auto Y se olvidan de que estás ahí Y uno Se olvida después que hace lo mismo Cuando tiene hijos Y tú eres hijo de puta Te dije que tu hermano es un hijo de puta No me devuelve la plata Eso No se siguen cuidando No Después no te cuidas Ante lo enérgico De la violencia De la violencia verbal Sí Que genera esa pelea Entre ese matrimonio Tengo una pelea histórica Que es Mi viejo enseñándole a manejar a mi vieja Chevrolet 400 Y íbamos por ahí Por lugares descampados Viste Por Moronsur Había calles de tierra Otras no tanto Y mi viejo le dice Animate a la marcha atrás No me digas Entonces No mamá no ¿Por qué tenía que enseñarle con ustedes en el auto? Esa es una pregunta que me hago No sé Animate a la marcha atrás No Antonio no Animate a la marcha atrás Lo pudo detener Y el auto termina todo en un zanjón Mirando al cielo No No Todos mirando al cielo El auto mirando a un zanjón Y presencié una discusión en ese momento Te dije que no Te dije que no No sacaron los vecinos del auto Salimos por la ventanilla Ay que horror Tu mamá nunca más Nunca más marcha atrás ¿Maneja tu mamá? Fue a una escuela En general a veces no quieren más Después de eso nada No hay que enseñar a los parientes Yo me recuerdo Estaba pensando en las peleas desde la casa de mi abuela Que a mí Todo el tiempo decían Sin nombrarlos a la familia de mi papá Me hablaban de lo malo que era tener plata Porque eran unos hijos de puta los que tenían plata ¿Entendés? Por elevación Por elevación Le tiraban a ellos Y yo que vivía a la casa de mi abuela Y tenía un piano de cola Y comíamos con tres Entradas, plato principal y postre O sea que en la casa de mi abuela Que tomábamos Coca-Cola Coca-Cola Entonces yo decía Ay es re lindo tener plata Pensaba para mí adentro O sea no Tienen razón Porque decía No porque esto Que se piensan Oligarcas de mierda Siempre empezaba con oligarcas de mierda Uy mamadera Eran mi mamá y mi abuelo Se potenciaban Se potenciaban uno al otro Los peronistas Los peronistas Y tatá no decía Mi abuela no decía Demasiado y cosía Con la máquina que le había dado Evita No sé si lo había Y cuando decía Que era re peronista también Pero había como una bronca al oligarca Entonces yo por suerte No le tomé bronca Porque a mí me gustaba Toma Coca-Cola Obvio ¿A qué pibe no le gusta disponer? Yo decía No debe ser tan malo tener plata Esto no debe estar tan malo A ver como son los negros de mierda Coca-Cola de litro Que rico Bueno hoy Coca-Cola toma todo el mundo ¿Ves? Ahora otra vez vuelve a ser un producto oligarca Es un producto oligarca Otra vez A 80 mangos la botella Vuelve a ser La vi en un lugar a 140 Sí la más grande Yo te digo la de litro y medio 140 Por Dios Ahora el misterio es Cómo se enganchó tu papá con tu mamá Cómo se enganchó mi papá y mi mamá ¿La mamá se hizo peronista después? Mi mamá no Mi familia era peronista Ah ¿Y cómo se enganchó? Es verdad eso Porque estaría caliente Tenía 21 años Era divina Era un bombón No hablaban de eso Hablaban de Qué sé yo De otra vida Después vino eso Después vino toda la parte peronismo Me parece Igual no le pregunté a mi vieja Me parece que ella fue peronista Ya la familia era peronista Así que Tiene que haber sido Hija única Ya está Pero me parece que está bien Tener la grieta No hay que tenerle miedo a la grieta Hay que atravesarla Claro Hay que atravesarla Y cagarse un poco en ella Porque si no te cagás en la grieta Te caga en la vida Si vos te enganchás Con el odio del otro De los dos De los dos La verdad que Yo porque lo manejé desde chiquita Pero Debe ser difícil para alguien ahora Estar en un lugar Que no podés hablar de política ¿Entendés? Que no podés hablar de algo Porque se ponen Porque todo se volvió Ellos o nosotros Ese es el tema Bueno, somos todos Ellos y nosotros somos todos Y sí Somos todos Y aunque no nos guste Somos todos Y si no vamos para el más o menos Tirando para el volado No vamos a hacer mierda